¿Qué esperabas? Que la noche no llegara Que la espina no dañara Que tus ojos no llorara ¿Qué esperabas? Que la vida no golpeará Que la lluvia no mojará O que el amor no traicionará ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando ¿En qué mundo vives? ¿Qué no ves la realidad? ¿Qué esperabas? Que el alcohol no emborrachará Que el espejo no engañará Olvidar y que a ti no te olvidarán ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Siempre estás soñando ¿En qué mundo vives? ¿Qué no ves la realidad? ¿Qué esperabas? Que el alcohol no emborrachará Que el espejo no engañará Olvidar y que a ti no te olvidarán Olvidar y que a ti no te olvidarán Olvidar y que a ti no te olvidarán ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Gracias.